¡Suscríbete al canal! Donde el hombre vende la conciencia y su anhelo se vuelve material Necias, conjuras, rancias obsoletas, donde el joven pasa por arcaico Jurisprudencia de mafias y alegrías, morirás que remontan las cometas Ransias, mentes, ransias Ransias, mentes, ransias Ransias, obradiat, ransias Ransias, obradiat, ransias 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Ornicas al yugo, gusanos a cenar Proclama soberbía y viviendo reinarás Rígores de onces, la vida marcha atrás Arrogancia extrema y su amor a lo material No me entra por, no me entra por Huesos duros de boer No me entra por 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 Dominando los sentidos Creyendo siempre en voz Rumbo cierto de mi vida Sin mentir ni me y ni mentir Fuego encendido todas noches Donde viven mis sentires Amigos fieles con más horas En el principio y en el fin Nunca flackear ni estar vencido Confrotando a los tracismos Confrotando a los tracismos Cuerva de agarro en los repechos Consuelo de alguna amargura Consuelo de alguna amargura Consuelo de alguna amargura Amigos fieles con más horas Amigos fieles con más horas Amigos fieles con horas inciertas Amigos fieles con horas inciertas Fuego encendido todas noches El pasado, el presente, el principio y el fin Amigos fieles con más difficulty ¡Gracias! 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 Puerta de Agarro en los raspechos Amigo fiel de horas Inciertas Fuego encendido podras noches El pasado, el presente, el principio y el fin El principio y el fin El pasado, el presente, el fin Son verdades que tienen los humanos De no sentirse aves de corral Y alzar sus alas volando libremente Sobre los rastros de antiguos guerreros Merodeando llamas de íntimos fogones Los legados de fuertes combates Preparando la gran investida Alzando alas volando libremente Viejas tierpes de antiguos guerreros Donde la pena solo está herido Y no poder enfrentar al enemigo ¡Viva! 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 El sol de frente robusta son las sombras Donde la vista solo es horizonte Y en nombre de sentirse siempre libre Donde no hay bate, solo resurrección Viven los nombres como ya en leyenda La sangre emerge clamando venganza Y se lamentan los pícheros cobardes Mientras sus hembras cambian de posesión Alzando alas, volando libremente Viejas tirpe de antiguos guerreros Donde la pena solo está herido Y no poder enfrentar al enemigo Donde la pena solo está herido Y no poder enfrentar al enemigo 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 Donde la pena solo está herido Y no poder enfrentar al enemigo Pequeños productores rurales Sueños de familia y trabajo Curtida por el sol y las lluvias Persiguiendo sus dulces anhelos Porque soy el sol y la tierra Porque soy el sol y la tierra Tierra pa' quien la trabaja Consigna que no es letra fría Pasado de bueyes y carretas Linaje hermanado en el tiempo Soy el sol y la tierra Soy el sol y la tierra El sol y la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le aflojes ni bajes los brazos Aunque te sienten los labirundistas Vos sos nuestro ejemplo y orgullo No es tu 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 ejemplo y orgullo Y denuncias la aberración El maltrato de niños En un traje la explotación Su abuso sexual Martándonos de olvidar Invergonables Invergonables En todos los extractos sociales En las extremas pobrezas También en clubes campestres Y dentro de barrios privados En centros religiosos Pedofilos de sotanas En ranchos de costaneros Y en lujos de costaneros Y en lujos de chaleces Y en lujos de chaleces Conferos Imperdonables Imperdonables Inabuso de niños Imperdonables Desprotección infantil Imperdonables Med och i oss vi som varas Imperdonables 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 Y también de sombras, creció sabiendo de bien, humilde su convicción Un amigo hermano, un ser más sabio, un hombre muerto, un tomador Un tomador de serpientes Un tomador de serpientes Un tomador de serpientes Una palma pica, un verdadero ser A la verdad se lloró, masticó el desengaño No murió envenenado El tomador El tomador El tomador Un tomador de serpientes Un tomador de serpientes Un tomador de serpientes Un tomador de serpientes Soy el abroclama del hombre sometido La fuerza de madres parturientas El matiamargo de las patrugadas La esperanza de joven trabajador Un tomador de serpientes 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 Amanecer, donde despierta la conciencia Amanecer, el poder de la conciencia Amanecer, el poder de la conciencia Amanecer, el poder de la conciencia La mano es tirada a sus semejantes El prójimo, metido en carne propia El desafío que tiene el ser humano El crecer de la conciencia Amanecer, donde despierta la conciencia Amanecer, el poder de la conciencia Mantillando las misuras Capturados por la duda Muerte injusta de la vida Periferia de los cielos El dolor que nos aqueja Metastasis de un profeta El oráculo perverso Extraviado en la fe Martillados Martillados Secreción Martillados Martillados Secreción Martillados 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 Martingados Entridos Unidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La ingestión del sacerdocio Regocejo de la usura Maleficio de la culpa Arrastrándose al engaño Subisos del ostracismo Condenados por el tiempo Secreción de la opulencia Son las ruinas del infierno Martillados, secreción Martillados Martillados Secreción Martillados ¡Gracias! ¡Gracias! Martillados ¡Gracias! 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 Martillados ¡Gracias! Martillados Martillados ¡Gracias! Martillados Martillados ¡Gracias! Martillados 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, esta agonía del consumir De aquí a un tiempo logra desterror Falsos mesías, grandes mercaderes La ignorancia en su peregrinación Estigmatizados son los primeros Más pensado de no ver el después Más pensado de no ver el después Más pensado de no ver el después Este es mi credo Siglos de siglos Más pensado de no ver el después 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 ¿Quién nombra a ti? ¿Quién nombra a ti? ¿Quién protege a ti? ¿Quién protege a ti? Esto es un lunatandro Esto es el heavy metal Este es mi calor Este es mi calor Este es mi calor Este es mi calor Al amanecer De la cuchilla en llano Madres quebradas en llanto Deseándoles misma suerte En Uruguay en divisos A fines del 1800 Tras el himno de guerra Hermanos al combate De la cuchilla en llanto Sabes en mano Fusila espalda Trayendo la muerte Trayendo la muerte Haciendo el poder Historias ocultas Bajo tradición Del pobre Fue el perdedor De la cuchilla en llanto 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 Número ¡Gracias! Enemigos de sangre Hermanos en guerra Enemigos de sangre Hermanos en guerra Hermanos en guerra